¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Estupido! ¡Ah, estúpido! ¿Por qué ahí ya llegué? ¿De pronto? Muy bien Inversibilidad, papu Ahora sí Este es el bastardo que les decía Y por cierto te pude mostrar De hecho me fue muy útil la habilidad nueva Porque ahora sí pudimos matar a ese imbécil Y ya, nos vamos Y no me tomó tanto tiempo Hasta fue divertido, lo disfruté Perdí tres veces, creo Pero Todos fueron en esa parte No estuvo mal Me faltó un perry Y perdí un HP Ve menos Ok Se creó un puente Pues ahora vamos a la tienda Porque quiero comprar una nueva arma Que necesito para el siguiente Run and Run Hola Necesito esta Que completo Ah sí, yo mencioné que iba a comprar el del corazón extra Y pues voy a comprar Este es perry automático ¿Verdad? Automatic perry Sí, este no lo necesito Yo soy de hacer el parry Así que De hecho ya a veces es jodido Porque a veces hay un salto Hay un parry Pero No es necesario hacer el parry Porque podría matarte O podría llevarte a algo que te mate ¿Sí me entienden? A veces no es buena idea hacer un parry Pero casi siempre sí Así que Vamos a comprar el corazón extra Uh, ¿qué es esto? ¿Café? Muy bien Ya después De hecho es todo lo que necesitaba comprar Solo necesitaba esa arma Y estoy seguro que en el siguiente Run and Gun Podríamos conseguir más Más monedas Ok Vamos a equiparnosla ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Vamos a ponernos esta Que es como el Mega Buster Vamos a quedarnos esta arma Más tal vez sea útil Para simplemente irnos al carajo Y vamos a hacer otro Run and Gun Porque siento que este video Quedó muy corto Aunque yo ya llevo grabando 17 minutos Estoy seguro que En videos llevamos 10 Por ahí Vamos a hacer este último Run and Gun Para Oh mira son 5 monedas Hacemos este Run and Gun Vamos a la tienda Compramos otra arma Que nos va a servir para un jefe Y ya Muy bien Lo interesante de este escenario Es que vas a cambiando Tu zona de gravedad Como el Mega Man Esta nueva habilidad Te permite cargar un Mega Buster Y disparitos Pero lo interesante es que De este escenario Es que Hay enemigos grandes Y muy fuertes Que de un Mega Buster Se revientan Ya lo verán ¿Ven esos carritos? ¿Lo ven? De un Mega Buster Me lo cargo Y pues Es por eso que Es más útil Y aparte Está fuerte La técnica La técnica para O sea Si no vas a Estos ojos también Estos muros Al estilo que hasta el Venir Mueven muy rápido Total Si esos patitos De plano De plano No tienes esta arma Te recomiendo que te agaches Y Le dispares Vas a perder el parry Pero vas a estar vivo Creo que estas estrellitas No se mueven Pero lo voy a intentar disparar Si no Estas son inmunes A ver con cuidado Ay no había visto Estos pollitos Estos misiles No los había visto Wow Casi muero Yo siempre me voy Por abajo Así que No me importa Ahí fue A ver la cagué Ahí la recagué Muy bien ¿Puedo matarlo? Quiero ver si lo puedo matar Pues Ya la disparé A ver Pues no No creo poder matarlo Así que vámonos Estas Hueas Son nuestro mayor enemigo No lo puedo Que me están dando Por teléfono Pero no puedo contestar Porque ¿Alivinen qué? Este teléfono no pausa Digo Este control no pausa Mierda Ahorita vengo No lo puedo matar No lo puedo matar No lo puedo matar ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¿Quién diría que esa habilidad que dije que era inútil sería más útil de lo que esperaba? Bueno, los resultados no fueron tan grandes, supongo ¿Sí? Ah, mira, me lo hice tres barrios Cinco monedas, ¡Perfecto! ¡Ahora vayamos a la tienda! ¡Yupi! ¿Ahora qué lo pienso? ¿Que no? ¿Me debo de equipar algo los corazones? ¡Sí! Aquí me equipo el más corazón ¡Guau! Vaya mierda Sí, pensé que el corazón se agregaba solo, pero es eso para... Y tengo un dash normal, supongo Bueno, pues en este caso vamos a comprar... Es que las dos me son muy útiles, la verdad las dos las necesito Pero creo que voy a usar más esta Así que voy a comprarla Y ya Muy bien Muy bien ¿Qué le vamos a dejar al video? Me lo voy a poner Y... Sí, ¿por qué no? Dejámoslo otro ratito Entonces en el próximo episodio vamos a jugar Cuphead Eh... Creo que muchos me dió la vuelta inútilmente Bueno, creo que muchos ya saben qué sigue Así que eso es todo, yo soy Tokumo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!